hola makers bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a ver en este vídeo tengo ya lo que es el marco tatara y de dónde ha llegado ese nombre de tatara pues hoy vamos a trasladar todas estas piezas de esta ricubi i3 prusita la de plástico la que se mueve la tal en un marco de metal de acero este marco de acero está diseñado para la anet a8 me lo manda los chicos de orbayo printing yo creo no no lo tengo todo totalmente visto al cien por cien pero yo creo que estas piezas están perfectamente adecuadas para para ese marco en el kit nos viene todo prácticamente como para coger nuestras piezas de la estructura de plástico y ponerla a la estructura de metal lo que no voy a hacer lo creo que gracias a nadie es desmontar todas estas piezas vale en vídeo lo voy a desmontar yo y una vez los tengo todo bien hecho las cosas del marco de acero preparado pues nos pondremos a grabar el montaje vale entonces no me rollo más voy a ponerme ahora mismo con esta a desmontarla por completo a prepararme y nos vemos en un momentito la magia del cine buenas señores ya estamos aquí ya hemos quitado todo el marco a la licubi como veis aquí tenemos los los componentes vale y lo que vamos a hacer es ver el contenido de lo que trae el kit el kit trae hasta los tornillos necesarios para el montaje entonces aquí tenemos los tornillos y vamos a ver lo que trae la h para la araña para nuestra cama que os digo todo el kit está en acero vale chicos aquí tenemos digamos todas nuestras piezas para montar lo que es el marco de la tatara hay una cosa muy chula que me ha gustado mucho y es que los laterales vale no sé cómo cómo es la tatara de serie pero los laterales tienen aquí en este ladito vale para meter nuestro nuestro extrusor vale podemos conectar el motor en este lado y ya pasamos el tubo bowden por el otro lado también vienen con los agujeros para arruino para plasmar aquí nuestra electrónica y la verdad que qué bueno en un primer vistazo así de esto tiene una pinta cojonuda vale no voy a arruinar más voy a ver de dónde son estas piezas porque eso estas son las únicas que no que no sé de dónde son vale por lo demás todo está bastante claro las partes de los motores con los refuerzos de los motores de nge z vale son cuatro irían tal que así vale y todo el conjunto al marco principal las partes superiores de cada lado hemos visto la el soporte la pantalla el marco los dos laterales los dos frontales y no me voy a enrollar más voy a darle directamente al tema para montarla rapidito y que no nos agredemos tanto con el tema este aquí tenemos un juego vale en una bolsita de los es un juego de los tornillos para para el montaje encima vienen con tuercas autoblocantes esas todas las autoblocantes se usan para lo que es el marco luego tenemos aquí más tornillos y tuercas y demás pero lo que vamos a usar para este tema es para el marco los tornillos que vienen en la bolsita con tuercas autoblocantes de m3 así que es como ya no hay y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, una cosita interesante es coger los refuerzos estos que vienen dos, ¿vale? Y los ponemos en su sitio, nos ayudamos un poquito de ello y le ponemos las tuercas. Así que, seguimos. ¡Suscríbete al canal! Yo ya habré montado alguna que otra steel y ya sé más o menos dónde van las cosas, entonces, pues bueno, puede ser un poquito más fácil montarlo. Pero aún así, es coser y cantar. Si ya habéis montado la net y eso, pues aquí es solamente traspasar lo que serían las piezas a un mejor marco. Y preguntaréis, ¿qué se consigue con un marco de acero? Pues muy sencillo, chicos. Muchísima, muchísima, muchísima rígidez, ¿vale? Y de esa manera vuestra máquina va a ir mucho más suave, mucho más... Podéis usar un poquito más de velocidad y esas cosas. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, aquí tenemos lo que es la tatara, bueno, el marco de la tatara montado, ¿vale? Y simplemente me gustaría comentaros un par de cositas que a mí me han gustado bastante, me han gustado muy mucho, ¿vale? Un marco normal de una steel, el más común que vemos, vemos que tiene aquí unos refuerzos como esta. Pero esta, pero esta me ha gustado incluso más porque tiene también aquí abajo refuerzos y en la parte de atrás. Chicos, es el marco de acero más, chicos, es el marco de acero más rígido que me he echado yo en la cara. Al momento, hasta ahora, se le ve... Canela en rama. Ahora, lo único que nos queda es montar, digamos, el soporte de la pantalla aquí arriba, los dos soportes para el tema del husillo y el tema del eje X aquí arriba, ¿vale? Uno por un lado y el otro por el otro lado, tal que así, montar los motores y montar las demás cositas que tenemos por aquí, el soporte de la... ¿cómo diré? El soporte de la bobina, la cama, las barrillas y todo eso. Voy a seguir con ello. Voy a seguir con ello. ¡Gracias! 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 La verdad es que en mi caso, el marco que yo tenía, tenía solamente tres soportes de rodamiento. En este caso, la H que trae, o sea, la araña que trae la máquina, viene para cuatro rodamientos. Por lo tanto, lo que haré es imprimirme un soporte, tengo un rodamiento más por ahí y lo pondré para que sean cuatro. ¿Vale? Ya vemos que, de momento, esto está funcionando la mar de bien. Voy a intentar seguir un poquito con el eje Z y tal, y ahora charlamos otro ratito. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, como podéis comprobar, aquí tenemos ya puesto el eje Z, aquí tiene un sistema para aguantar lo que es la varilla en su sitio para que no se salga. Ahora hemos usado las mismas partes que en este caso están inyectadas en plástico, ¿vale? Del eje X, ¿vale? Lo único que nos vale de la i3 Mega a esta son las varillas, pero supuestamente esta máquina está hecha para la Anet, que sí que tiene las varillas más largas, ¿vale? Yo, como tenía por casa unas varillas más largas, pues puedo usarlas sin ningún tipo de problema. Si no, pues vais a cualquier peletería, pilláis unas varillas más largas, los que uséis, digamos, los que queréis montar este conjunto en una i3 Mega, ¿vale? La diferencia es bastante. En este caso las mías sí van a sobresalir un poquito, pero tampoco me molesta en absoluto, ¿no? No tengo ahora para cortar y tampoco me molestaría que sobresalga. Entonces, no me enrollo más, voy a intentar meterlas ya en su sitio y ya de hecho, de paso, ya monto lo que es el carro en su sitio. Por lo demás, todo está funcionando y está todo totalmente compatible. Lo único que también es verdad que la correa, ¿vale? La correa del eje X tampoco nos funcionaría. Tendríamos que poner una correa nueva. Porque, claro, no nos llegaría, ¿vale? Entonces nos haría falta, pues nada, cogemos, cambiamos la correa y se acabó. No hay más misterio, ¿vale? Comemos la correa. Vamos, todo lo que os digo que hay que cambiar es para la gente que ha traspasado el marco de una i3 Mega de Anikubic a este marco de la tatara. Si tenéis la tatara, está todo pensado para que no os haga falta nada, ¿vale? Entonces me gustaría, me gusta dejar eso claro porque así es como los chicos lo han pensado que ha de ser, ¿vale? Yo voy a seguir con esto y nada más. Ahora cuando esté más o menos hecho, os enseñaré cómo ha quedado. Y aquí tenemos, quitando la correa, ¿vale? Tenemos nuestro eje X, que esto lo vamos a quitar ya de aquí, que nos sirve para seguir con lo demás. Vamos a poner la cama electrónica y todo eso. Vamos a comprobar también la cama, que encaje todo perfectamente a perfección. Bueno, y también vamos a ver la correa. A ver si la correa funcionaría, pero no funcionaría el soporte. Bueno, tampoco pasa nada. Son cositas que hay que adaptar, ¿vale? Que hay que adaptar porque este marco, como os he dicho varias veces, está hecho para la tatara, para la Aneta 8. Y yo estoy traspasando las piezas de la i3 Mega de Anikubic a esta. Entonces, realmente hay cosas que hay que adaptar, tanto como el sujeta pletina, sujeta correa de la H, como ponerle una correa más larga en el eje X, las varillas más largas en el eje X. Por lo demás, en un principio no habría que hacer más cosas. No obstante, si hay alguna cosa más que cambia, yo os la haré saber. Vamos a ver. Bueno chicos, ya hemos avanzado un poquito más en el montaje de nuestra tatara. Vale, ya hemos impreso las piezas necesarias para el tema de la sujeción de la correa en el eje Y. Las piezas necesarias para... no, la... sí, bueno, en la H, en la gama, ¿vale? Y también aquí en el tensor, ¿vale? Ya tenemos las piezas que os dejaré en la descripción el link para descargarlo. Y también hemos descargado lo que serían... bueno, impreso lo que serían los soportes para los endstops. Nos queda por hacer, pues ahora mismo, veis aquí, tengo un poquito de correa, ¿vale? El GT2, ¿vale? De 6 milímetros. Y lo que voy a hacer es poner la correa en la cama. Y luego vamos a poner la correa en el eje X. Y, pues, lo que nos faltaría, ¿no? Poner la electrónica. Y, pues, lo que nos faltaría, ¿no? Poner la correa en el eje X. Y, pues, lo que nos faltaría, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, una vez puesta la correa, toca ajustar la tensión, ¿vale? Por lo tanto, usaríamos estos dos tornillos, ¿vale? Ya está todo en su sitio y poco a poco, de un lado y del otro, vamos a ir tensando hasta que no esté la correa, este es lo más, bueno, este sonido no está nada mal, yo creo que está más que suficiente, pero, vale. También tenemos que tener en cuenta y ajustar que la correa esté totalmente paralela, ¿vale? Que esté totalmente paralela, que no esté doblada por el trayecto y que no enganche con ninguna cosa. Entonces, nosotros ahora mismo a este punto damos por concluido, digamos, el eje de la cama con el tema de la correa. Lo único que nos faltaría poner es la cama, que en mi caso es una Ultra Base. Ya tendríamos nuestra camita, lo único que nos faltaría es poner la correa en el eje X, poner los soportes de los handstop, cablear todo el mejunje, todo el sistema y vamos a ver. Y, cuando ya no está listo, vamos a ver. Y, cuando ya no está listo, vamos a ver. Bueno, y vemos que mi pantalla no se puede pillar en ese marco, en este marco de aquí arriba, por lo tanto, quitamos esto de aquí y le hacemos un soporte con otra impresora para poder usarla, ¿no? Ya visteis, más o menos, en función de cómo se montan, cómo se traspasa todos los componentes de una máquina de plástico, en este caso la Nikubi i3 Prusa, al igual que vuestra Aneta 8, Aneta 6 y todas esas cosas, que están preparadas para que funcionen, digamos, o sea, con este marco, que este marco está hecho para ellas, ¿no? En mi caso, ya visteis que lo único que tuve que hacer es cambiar las correas, porque las correas no funcionaban, y cambiar, digamos, las barrillas del eje X, porque las que tenía de serie eran más cortas, ¿vale? En este caso, pues con esas cosas, ya veis que aquí, por ejemplo, sobresalen las que tenía en el eje Z, y los husillos no llegan hasta arriba, pero tampoco pasa ni media, en ese aspecto no pasa nada, ¿vale? Vale, vamos a seguir con esto, vamos a poner la electrónica y vamos a ver qué tal, aquí estamos de nuevo, puesto los end stops, tanto aquí como aquí, como el de la cama y tal, y ahora lo que vamos a hacer es cablear lo que es la electrónica. En mi caso, voy a usar una RAM con Arduino, en este otro lado, vamos a ver si os lo puedo enseñar, en este otro lado he puesto lo que es la fuente, ¿vale? Por otro lado toda la electrónica, y lo único que nos queda es cablear, cargar el film, si no lo traería cargado, y a correr, tampoco hay más misterios que digamos. ¡Suscríbete al canal! 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 pieza para este marco, para esta pantalla para ponerla aquí o aquí abajo o ya veré yo como lo hago ya tenemos conectados los cables, la electrónica vamos a hacer un home a ver si si esto funciona correctamente, por lo tanto vamos a verlo o mal bueno, falta un poquito ajustar la potencia de los drivers, ya os digo que la electrónica que ahora mismo tengo es de es de otra impresora no es de esta máquina, porque esta máquina la electrónica está rota bueno, de la Prusita entonces esto es un Arduino y un Rams que que había cogido de otro lado vale bueno, ya os falta también ajustar el tema de esto, pero ya veis que ahora mismo la máquina funcionaría los el viaje vamos a ver si el cable este llega, por lo mejor este cable no llega vale, no lo había yo pensado vale, no llega el cable vamos a subir un poquito el Z vale en la cama vamos a ver si seca la cama fuera bueno bueno makers hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este tutorial lo hemos hecho en cámara lenta así para que no para que no se alargue mucho ya sabéis es cuestión de coger vuestra impresora desmontar la vieja y poco a poco montar las piezas en esta estructura a simple vista parece que es un marco de estilo normal y corriente pero os puedo asegurar de que me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo los refuerzos los refuerzos que tienen por interior tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante ya que todos los kits de de estilo que yo haya probado hasta ahora que haya montado que yo he montado unos cuantos solamente tenía los refuerzos en la parte mediana vale pero este kit por ejemplo viene con los refuerzos en en adelante y atrás también otra cosa que me ha gustado muchísimo es que las piezas que sujetan los motores del eje Z se cogen con con estas escuadras por los laterales por el lateral de fuera y por el interior se pilla directamente al marco vale otra cosa otro puntito que le confiere rigidez y alineación muy buena así a simple a simple vista me parece me parece muy 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 acertado este tipo de macro marco desde aquí quiero dar las gracias a los chicos de Orbayo Printing por hacerme llegar este marco para que os pueda yo hacer este tutorial traeroslo a conocer en el canal me parece un fantástico marco la verdad que en tema de pintura en tema de corte y todo está perfectamente viene con el kit de tornillería solamente que lo que tenéis que coger son las piezas de vuestra antigua máquina trasladarlo aquí con los tornillos que vienen incluidos os daría para todo todo este tipo de vamos para todo este tutorial para todo para trasplantar digamos el marco de plástico al marco de acero y bueno se ve muy 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 rígido se ve muy bien pintado se ve muy bien los cortes bueno señores y para todos vosotros los que estáis siguiendo este canal los chicos de Orbayo Printing nos han hecho un código de descuento para que os podáis llevar este marco a un mejor precio aún vale entonces en la descripción aparte de las cosas que os animo a que visitéis tanto la página web que tenemos como las redes sociales que tenemos y tal os animo a que paséis por esto por la descripción por si acaso queréis comprar este marco tenéis un descuento un cupón descuento y nada más espero que os haya gustado si queréis ver más vídeos como estos darle like al vídeo comentarlo muy importante chicos suscribiros al canal recordaros que tenemos el Patreon tenemos el Paypal tenemos todas esas cosas si queréis apoyar al canal y nada más me despido nos vemos en un próximo vídeo en un próximo televisión en un próximo tertulia que está aquí a la fecha la vuelta a la esquina y nada más sed felices y afundid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!